En su segundo viaje a Guatemala, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, abordó junto al mandatario guatemalteco Bernardo Arevalo y otras autoridades nueve puntos relacionados a migración y seguridad. Durante la reunión, se establecieron acuerdos y rutas de trabajo para la construcción de una nueva etapa de las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos. El fenómeno de la migración es un fenómeno regional y que en consecuencia tiene que tener respuestas que se enmarcan en los esfuerzos colaborativos. Mallorcas informó que se tiene un nuevo grupo de trabajo tripartito con México donde se abordan esfuerzos y la responsabilidad compartida para dar respuesta integral a la migración irregular. Entre las tres naciones, se desarrollan planes operativos coordinados en las fronteras. El avance que nuestros dos países lograron el día de hoy facilitará una ejecución y aplicación más efectiva de este modelo migratorio. No existe responsabilidad más fundamentalmente de ningún gobierno que salva a guardar a su patria y a su pueblo. Además, se destaca la creación de oficinas de movilidad segura como alternativas para la migración irregular. Estas han ayudado a 1.500 personas a ingresar de forma segura y legal a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está apoyando estos esfuerzos. Estamos mejorando la conectividad entre los empleadores estadounidenses y los posibles beneficiarios guatemaltecos de dices de trabajo temporal. El próximo lunes, el presidente Arevalo se reunirá en Washington con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.